La angustia inició desde hace cinco días cuando Carlos Andrés Angulo se accidentó en el sector conocido como La Unión, en cercanías al aeropuerto. Cuentan sus familiares que iba de parrillero en una motocicleta y el conductor de la misma perdió el control y cayeron aparatosamente. El joven de 26 años quedó gravemente herido. Desde entonces fue internado en la clínica Santa Sofía y lo peor del asunto es que no ha podido ser trasladado a Cali a un centro asistencial de mayor complejidad. Pero esta es la hora que francamente no se ha solucionado absolutamente nada. Uno sube allá y siempre es la misma palabra que todavía no ha habido abierto cupo, que no hay ninguna clínica que no pueda recibir en Cali. Y mientras tanto mi hijo se está muriendo, mientras más pasan los minutos, las horas, se está muriendo. Entonces la verdad es que yo le pido, le hago un llamado muy urgente al señor director de la clínica, que sea persona del caso, también al señor secretario de salud. La familia está muy angustiada y está pidiendo que las autoridades en salud intervengan en el asunto, porque cada vez que pasa el tiempo se agrava la salud de Carlos Andrés. Siempre nos dicen que hay que esperar que abran el cupo, que abra una cosa y otra y la verdad eso nos desespera a nosotros. La verdad no entendemos cuál es la razón, cuál es el motivo, porque estamos, como se dice, cogidos de las manos, no prácticamente cruzados de manos, ni si nadie nos da una respuesta clara realmente qué es lo que está pasando, porque hace cinco días y nosotros suponemos que en cinco días en Cali, tantas clínicas que hay, cómo no se va a poder trasladar un paciente y ese es de un caso urgente que se necesita ese traslado. Aunque de inmediato a través del seguro obligatorio de la motocicleta se iniciaron los trámites para la atención, hasta el momento no se sabe qué pueda pasar con el traslado del paciente.